Un accidente de tránsito que involucró a dos camiones se produjo en el kilómetro 127 de la ruta 5 sur en la calzada oriente, a la altura de un conocido servicentro ubicado en el sector Miravalles en la comuna de San Fernando. Este hecho originó una gran congestión vehicular que duró varias horas y una extensión de más de 8 kilómetros, siendo restablecida en horas de la jornada. Funcionarios de la tenencia de carretera Colchagua se apostaron en el lugar del suceso. Por razones que aún se desconocen, uno de los vehículos de carga perteneciente a una empresa de fierros chocó por alcance el remolque de otro camión de una compañía maderera. Producto de lo anterior, ambos móviles obstaculizaron la doble calzada provocando la congestión. El chofer del camión que chocó la parte posterior del remolque resultó con lesiones de carácter grave sin riesgo vital, siendo trasladado por personal del SAMU al servicio de urgencia del Hospital San Juan de Dios de la capital de Colchagua. Ambos conductores transitaban con la totalidad de su documentación al día, no obstante, quedaron a disposición de la Fiscalía de San Fernando. Suena Acció Gracias por ver el video.